Si no viste la parte anterior de estas reglas de composición, te invito a que te des una vuelta por mi canal. El guión o la idea de este contenido sale de un artículo que escribió Barry O'Carroll. Es un fotógrafo de paisajes, así como de arquitectura, calles y también paisaje urbano. Lo que te podés llevar de este contenido es una serie de consejos, pero yo los voy a nombrar como reglas o normas. 11. Simplicidad y minimalismo. Siguiendo con el consejo anterior de dejar espacio negativo alrededor de nuestro protagonista para tener una imagen más simple, podemos extendernos en este concepto buscando fondos neutros, buscando fondos para nuestros protagonistas que no estén demasiado cargados de cosas, que sean simples. 12. Simplicidad y minimalismo. 12. Aislar al protagonista. Usar poca profundidad de campo para aislar al protagonista es una manera muy efectiva y simple de componer. Usando grandes aperturas podemos borronear el fondo, que de otra manera distraería la atención del protagonista. Esta técnica es muy útil a la hora de hacer retratos. En el cine es muy común verlo. Cuando vemos, por ejemplo, una conversación entre dos personas y vemos el plano de cada persona por separado, se tiende a utilizar los fondos desenfocados primero por la naturaleza del lente que se utiliza, un lente teleobjetivo, pero tiene este mismo efecto de separarnos del fondo, de tener el fondo desenfocado. Siempre lo que queremos es centrar la atención en nuestro sujeto, que toda la mirada naturalmente recaiga en el sujeto. Música Música 13. Cambiar la perspectiva. La mayoría de las fotos las sacamos a la altura de nuestros ojos. Subir más alto o irse a la altura del suelo puede ser una manera creativa e interesante de componer. En el cine estamos muy acostumbrados a verlo. Cuando nos presentan un nuevo escenario vemos un plano general de cómo es la escena, pero en fotografía sabe que puedes hacer lo mismo. Levantar la cámara por sobre tus hombros o bajarla hasta el piso te va a dar una perspectiva distinta de haberla sacado a la altura de tus ojos como normalmente la sacarías. Puede que te guste o puede que no te guste. Capaz que la mejor fotografía es la que sacas a la altura de tus ojos, pero la idea es que tengas este recurso y lo puedas aplicar y puedas sobre todo probar a ver en qué casos conviene o en qué casos te sirve o suma cambiar la perspectiva. 14. Buscar composiciones de color. El uso del color en sí mismo es a menudo menospreciado a la hora de componer. La teoría del color es algo que los diseñadores gráficos, diseñadores de moda y diseñadores de interior están muy familiarizados. Ciertas combinaciones de color se complementan entre sí y pueden ser muy sorprendentes visualmente. Si te interesa aprender un poquito más sobre color y la fotografía te invito a que te des una vuelta por mi canal que tengo contenido subido. 15. Regla del espacio o movimiento. De nuevo, estamos hablando de fotografía pero ejemplificando con video. La regla del espacio tiene que ver con la dirección de los sujetos en la foto, mirando hacia dónde se mueve. Si vas a sacar una foto de un auto en movimiento, por ejemplo, deberías dejar más espacio en la parte de adelante del coche que en la parte de atrás. Esto implícitamente dice que hay espacio en la foto para que el auto se mueva. Si estamos sacando fotos a una persona que va a correr, por delante dejamos hacia dónde se va a mover la persona. El espacio que iría a ocupar. 16. De izquierda a derecha. Esta teoría dice que nosotros leemos las imágenes de izquierda a derecha, de la misma manera que leemos un texto. Por esta razón es aconsejable que cualquier acción que fotografiemos debería ir de izquierda a derecha. La regla está muy bien si leemos de izquierda a derecha, pero hay muchos países en los que se lee al revés. En el idioma árabe, por ejemplo. Y hay muchas fotos que también funcionan de derecha a izquierda. Pero una vez más, esta regla es una regla que nos sugiere que nosotros leemos la imagen, la composición o la fotografía o el video, de la misma manera que leemos un texto. De izquierda a derecha. 17. Balancear elementos de la derecha. en la escena. El primer consejo a la hora de componer fue el que llamamos la regla de los tercios. Esto significa que a menudo dejamos al protagonista de nuestra foto en un tercio de la foto en alguna de las líneas verticales. A veces esto puede llevar a que nuestra foto no esté balanceada. Puede dejar una especie de vacío en el resto del cuadro. Para que no pase esto podemos componer nuestra foto para incluir algún otro objeto secundario de menor importancia en el otro costado de nuestra foto. Esto hace que nuestra composición sea balanceada sin quitar demasiada atención al protagonista de la foto. Podemos imaginarnos que en nuestra fotografía nuestro encuadre es una balanza. Si ponemos un objeto muy en la esquina deberemos balancearlo con otro opuesto para que la imagen no se caiga. 18. Juxtaposición. Juxtaposición es una herramienta muy poderosa en la fotografía. Juxtaponer se refiere a incluir dos o más elementos en una foto que puedan contrastar entre sí o todo lo contrario complementarse. Ambos pueden funcionar muy bien y jugar un papel muy importante en hacer que la foto cuente una historia. Por favor en el caso que sea la foto completa sin Marcin Góg wird. 19. Triángulos dorados. Los triángulos dorados en la composición funcionan muy parecido a la regla de los tercios. En vez de tener una grilla de rectángulos, dividimos el cuadro con una línea diagonal de una esquina hacia la otra y añadimos dos líneas más pequeñas diagonales formando triángulos. Las líneas más pequeñas se encuentran con las líneas más largas así como te lo ilustro. Como podemos ver, esta manera de componer nos ayuda a tener tensión o movimiento. Así como en la regla de los tercios, usamos líneas o triángulos en este caso para ayudarnos a acomodar los elementos en una escena. 20. Radio dorado, golden ratio o divina proporción. Para utilizar esta regla vamos a simplificarla demasiado y vamos a utilizar lo que se conoce como la grilla phi que es bastante similar a lo que era la regla de los tercios, pero en vez de componer con la regla de los tercios vamos a componer con esta nueva regla con la grilla phi. Esta grilla phi deriva de los rectángulos que nos ayudan a dibujar una espiral conocida como la espiral de Fibonacci o espiral dorada. Obviamente sería imposible tener todos estos consejos a la hora de componer nuestras fotos. La idea es que tomes uno o dos y los pongas en práctica. Vas a ver como tus fotografías empiezan a mejorar y que con el tiempo vas a empezar a aplicar estas normas sin ni siquiera pensarlo. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este contenido te invito a que lo compartas con alguien que le pueda llegar a servir. Y nos vemos la próxima.